Hola mis queridas arañitas, bienvenida a tu canal favorito Aprende y Emprende con Fabi. Hoy les tengo esta maravillosa sorpresa de una hermosa manilla con cristales ovalados que se ve súper súper fantástico y muy elegante. Además es muy fácil de hacer, así que quédate hasta el final del video y disfruta esta clase. Acá tenemos estos cristales, son de varios colores y tenemos balines y hilo chino. Tenemos de 1 metro 30 centímetros el que vamos a utilizar para hacer nuestro diseño. Ahora vamos a buscar la mitad, unimos las puntas y aquí tenemos la mitad de nuestro hilo. Muy bien, vamos a cortar esta mitad y este hilo lo vamos a quemar las puntas porque necesitamos colocar un adorno que se vea hermoso aquí en las puntas. Voy a utilizar balines, tienes que utilizar balines suficientemente grandes para que entre dos hilos en el mismo balín. Así que vamos a introducir este balín, es uno de los medianos, número 4. Muy bien, aquí ya tenemos los dos hilos. Cuando tengamos el balín ya en nuestro hilo vamos a realizar un nudo simple, el cual lo llevaremos hacia la punta con la ayuda de nuestros dedos. Así, apretamos muy bien este nudo y luego el hilo que nos sobra aquí arriba debemos cortar y sellar. Vamos a acomodarlo, apretamos y cortamos y sellamos para que no se nos vaya a desarmar en el futuro. Recuerde que a la hora de sellar utilicen la llama de color azul para que no les quede negro y quede el trabajo impecable. Listo, vamos a bajar el balín y ahora hacemos un segundo nudo simple dejando una separación de 6 centímetros. Por aquí está bien, apretamos fuerte y listo. Recuerden, de nudo a nudo tenemos 6 centímetros. Este será nuestro hilo, vamos a utilizar nuestra carpeta de gancho para mantenerlo tenso y trabajar con comodidad. Vamos a comenzar primero con uno de nuestros cristales ovalado. Para que puedan entrar los dos hilos en los cristales vamos a quemar un poco las puntas para que pueda entrar con facilidad. Listo, ahora tomamos el cristal y colocamos el hilo de la derecha, de derecha a izquierda, así, por el agujerito. Y el hilo de la izquierda entrará de forma contraria, de izquierda a derecha, de esta forma. ¿Lo ves? Entra los dos hilos por el mismo agujerito pero de forma contraria, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Así, ahora alamos los hilos de lado a lado hasta llevarlo hacia arriba, apretamos y tenemos este hermoso resultado. Vamos a repetirlo con un cristal de otro color. Aquí tenemos el de color negro, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Muy bien, ahora cuando tengamos los dos hilos dentro del mismo agujerito vamos a alar los hilos de lado a lado. Listo, alamos de lado a lado hasta llevarlo arriba y que quede bien centrado, así, perfecto. Voy a colocar tres, vamos con otro color, voy a utilizar este de color marrón. El mismo procedimiento, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Así, ahora alamos los hilos de lado a lado hasta llevarlo bien centrado, que quede uno debajo de otro. Cuando ya tenga tres colores diferentes, ahora voy a hacer lo mismo pero con balines. Aquí tenemos uno de los balines y vamos a introducir el hilo de la izquierda hacia la derecha. Muy bien, vamos a introducir tres balines. Ya llevamos uno. Vamos a tomar la medida, con la medida sabemos si tenemos que colocar dos o tres. Aquí tenemos dos y tres. Listo. Ahora lo mismo vamos a hacer con el hilo de la derecha. Pasará de derecha a izquierda por los tres balines. Alamos los hilos de lado a lado hasta centrar los tres balines que queden debajo del último cristal. Vamos a colocar este derecho que quede bien tenso para que no se nos mueva hacia los lados. Listo. Perfecto. Ahora vamos a repetir el mismo procedimiento hasta tener el largo que buscamos. Recuerden que nosotros debemos colocar tres cristales y después los balines. Tres cristales y los balines. Para que lleve un orden de forma simétrica y se vea hermoso. Los cristales son de diferentes colores. Si no tienes de diferentes colores, no te preocupes. Puedes utilizar cristales de la forma que tengas disponible y de los colores que tengas disponible. ¿Verdad que se ve hermoso? A mí me encanta el diseño. Mientras realizamos este procedimiento de forma repetitiva, tres cristales y balines, me gustaría enviarle saludo a Sara Casa. Mi querida Sara, espero que sigas aprendiendo con nosotros y disfrute cada una de nuestras clases. Gracias por tu comentario en el video anterior y por apoyarnos en todas nuestras clases. Espero, Sara, que te guste este hermoso diseño y lo puedas realizar con los materiales que tengas disponible. Si algunas personas que nos están viendo quieren que los saluden en el próximo video, en la próxima clase, no olvides dejar tu comentario y con mucho gusto te enviaré saludo. Sé que muchas personas han solicitado varias clases. Poco a poco voy mostrándoles cómo realizar cada una de ellas para que sigan aprendiendo con nosotros. Las personas nuevas, no olviden inscribirse en nuestro curso gratis. También suscribirse a nuestro canal para que puedas aprovechar todos los diseños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora acá vamos a realizar un nudo simple donde dejaremos este nudo bien pegadito al último cristal y bien centrado. Así que vamos a alar los hilos de forma uniforme para que quede bien centrado este nudo y se vea hermoso. Muy bien, vamos a colocar por acá. Perfecto, apretamos fuerte y listo, ya nos quedó. Ahora vamos a colocar un balín aquí en estas puntas. Y luego de nuestro balín realizamos un segundo nudo. Vamos a pasar los dos hilos por el balín. Realizamos un segundo nudo, apretamos dejando una separación de 6 centímetros y el hilo que nos sobre debemos cortar y sellar. Así. Recuerde que a la hora de sellar debes hacerlo con la llama de color azul. Listo, miren lo linda y elegante que se ve. Ahora vamos a cruzar estos hilos y con una hebra independiente vamos a realizar un cierre. Yo voy a hacer el nudo franciscano para el cierre de esta hermosa pulsera. Doblamos la punta, el hilo más largo empezará a rodear los hilos de mi pulsera, varias vueltas. Cada una de las vueltas debemos apretar muy bien y luego colocar una de las vueltas una al lado de la otra. Así. Para que se vaya formando una especie de cilindro. Luego este hilo pasará por el bucle que hemos dejado en la parte de arriba. Cuando terminemos de dar vueltas por este bucle que tenemos acá. De abajo hacia arriba lo acomodamos hacia un lado y alamos el otro extremo para cerrar el bucle y así sellar nuestro nudo. Perfecto. Ahora los hilos que nos sobran debemos cortar y sellar con mucho cuidado para que no quememos los hilos de nuestra pulsera. Debemos hacerlo con mucho cuidado y con la llama de color azul. Así. Vemos que desliza muy bien nuestro cierre y así quedó el resultado de nuestra hermosa manilla. ¿Qué les parece a ustedes? Si les ha gustado por favor regalen un me gusta. No olviden compartir este video en sus redes sociales para que muchas personas sigan aprendiendo y emprendiendo su propio negocio con sus propias manos. Nos vemos en una próxima clase así que no te la pierdas y al final del video te dejo una clase para que sigas disfrutando de nuevos diseños. Un beso a todas. Nos vemos y espero que disfruten la próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!